Hola, hola, bienvenidos. Esto es Home Dulce Home. Gracias por acompañarme en otro video. El día de hoy les quería compartir un video acerca de las leyes del homeschool. Amo mi familia y yo decidimos empezar a hacer homeschool hace dos años, en agosto del 2018. Ya esto de las leyes realmente no es algo que nos preocupe, no es algo que nos quite el sueño, la verdad, pero sí era algo que me preocupaba al principio, sobre todo el hecho de tener que sacar a tus hijos de la escuela, mandar una carta o según como sea en el lugar donde estés. En este video les voy a compartir mi experiencia según el lugar donde yo vivo. Mi familia y yo vivimos en Texas, Estados Unidos. Ya tenemos muchos años de vivir aquí. Yo soy peruana y mi esposo es mexicano, pero las leyes en Perú sé que son diferentes, las leyes en México sé que son diferentes. Cada país tiene diferentes leyes acerca del homeschool. Lo que les puedo decir es que aquí en Estados Unidos, en los 50 estados de Estados Unidos, el homeschool es totalmente legal, pero cada estado pone sus leyes alrededor de eso. Hay algunos estados que tienen más regulaciones, más leyes, mientras que otros son más suaves en ese aspecto. En mi caso vivo en uno de los mejores estados, gracias a Dios, para hacer homeschool. No hay realmente ninguna regulación, no hay leyes, no tienen que los niños tomar exámenes. Lo único que necesitas hacer si es que vas a sacar a tu hijo, por ejemplo, a la mitad del año escolar, antes de que termine el año escolar, es que tienes que mandar una carta avisando. Pero es todo. Tú no tienes que dar información para nada acerca de lo que estás haciendo. Hay bastante libertad para los homeschoolers. Cuando uno va a empezar a hacer homeschool, lo más importante es ir a una página que se llama, y les voy a poner aquí el link, pero es HSLDA, que es por el nombre de Homeschool Legal Defense Association. Es la Asociación de Defensa Legal para los Homeschoolers. Allí, si gustas leerlo en español, puedes ir arriba en tu, por lo menos en Chrome. Si estás en Chrome, puedes ir arriba y poner ahí que te lo traduzcan en el español, para que sea así, es más fácil para ti leerlo en español. Y ahí vas a encontrar un mapa donde van a salir todos los estados. Y ahí vas a ir buscando, en el estado que tú estés, le puedes dar clic y abrirlo, y vas a ver las leyes de cada estado, las regulaciones, los requisitos. Entonces vas a abrirlo, vas a ver y puedes ahí leer. Aparte de estas cosas de las leyes, te dan ahí un formato de la carta que tú puedes mandar a la escuela, si es que quieres sacar a tu hijo de la escuela a mitad del año. Bueno, en este caso, en Texas, si lo vas a hacer a mitad del año, tienes que hacerlo. Si lo vas a sacar ya cuando es verano, entonces no tienes que decir nada. Eso yo no lo sabía al principio, no lo entendí muy bien cuando lo leí. Entonces, cuando saqué a mi primer hijo de la escuela, ya era verano, se había acabado el año escolar, y yo mandé esta carta. Pero no era necesario, pero era algo que yo quería hacer solamente para estar segura, porque cuando uno empieza, siente esos nervios. A veces parece que en cualquier momento alguien te va a decir, ¿por qué estás haciendo esto? Uno ha estado acostumbrado que todo el mundo va a la escuela, ¿verdad? La mayoría de gente que conoces va a la escuela desde que tiene muchas veces tres años, los mandan a los niños desde chiquititos, tres, cuatro años hasta los dieciocho, ¿verdad? Entonces es un poco difícil pensar en otra idea, diferente. Te pones a pensar, si la gente tiene esta opción porque no la hace, ¿es realmente legal? ¿Se puede realmente hacer si que te metas en problemas? Pues sí, por lo menos aquí en Estados Unidos lo puedes hacer sin ningún problema, solamente tienes que seguir las leyes de cada estado. Ya que sepas lo que te pide tu estado donde tú vivas, entonces tienes que hacer lo que dice ahí. Por ejemplo, les voy a explicar también un poquito más adelante en el video lo que dice la ley en Texas, porque muchas veces lo que te dicen te lo hacen con ciertas palabras que te quedas un poquito confundido. Entonces les voy a ir explicando lo que dice. Pero bueno, volviendo al tema de si es legal o no en donde tú estés, tienes que averiguarlo. Si no estás en Estados Unidos, este video es para si estás en Estados Unidos, si no estás en Estados Unidos, tienes que averiguar y asegurarte de que es legal donde tú estés. Por lo que yo he estado leyendo, sobre todo en Instagram, que he encontrado una comunidad muy grande de homeschoolers alrededor del mundo, sé con seguridad que en México es legal, pero tienen que seguir ciertas regulaciones como es tomar exámenes para saber el nivel de cada niño, me parece. De igual manera, en Perú sé que es legal, pero también tiene sus leyes. Ahora, para explicar lo que es la ley en Texas, vamos a ir paso por paso lo que va diciendo la ley en Texas. Ok, entonces para las leyes en Texas, voy a estar leyendo lo que nos piden e irles explicando lo que dice. Dice, enseñe las materias requeridas, que son matemáticas, lectura, ortografía y gramática y un curso de buena ciudadanía. Entonces, lo primero lo entendemos, matemáticas, lectura, todo eso. Pero, ¿qué es buena ciudadanía? Pues se refiere a cualquier clase que les puedas tú hablar acerca de estudios cívicos, cómo se deben portar en sociedad, que les enseñes acerca de los policías, acerca de los bomberos. También tiene que ver con la historia, historia de Texas, historia de Estados Unidos, por decir. Y todo esto, ellos te dicen son requeridos, pero en Texas nadie te chequea nada. Nadie te chequea nada realmente. Si tú no quieres enseñarles ciertas cosas de lo que dice aquí, no les tienes que enseñar, pero ya depende de ti. Como aquí mismo también dice, aunque ciencias e historia no son un requisito de la ley, cualquier universidad a la que solicite su estudiante requerirá esas clases para la admisión. Mientras los niños estén pequeños en primaria, no hay realmente necesidad ni la presión de mantener récords acerca de lo que van aprendiendo. Tú como mamá, como papá, puedes ir viendo si es que van aprendiendo, si es que van progresando, si es que logran terminar los libros de su grado o de su nivel y pasar al otro sin ningún problema. Pero cuando ya están en secundaria, sí es importante empezarles a hacer un récord, porque si piensan ir a la universidad, eso va a ser importante para la admisión. Y ahora dice, la segunda parte dice, utilice un plan de estudios escrito. No significa que no puedan usar un currículo en línea. Dice, la ley de escuelas privadas, según la interpretación de la Corte Suprema de Texas, requiere que usted utilice algún tipo de plan de estudios escrito, pero los programas en línea cumplen este requisito. Realmente no sé por qué lo ponen así, si realmente puede ser en línea o puede ser escrito. Y que ocupere su educación en una manera genuina. Entonces, más que todo, es como una guía para los padres para decirles, ok, ahora esto queda en tus manos. Tienes que asegurarte de enseñarle estas cosas. Tienes que asegurarte que realmente estás haciendo lo que debes hacer por tus hijos. Sobre todo en estados que no tienen regulaciones como Texas, que tienen muy pocas o casi nada. Entonces, es necesario que los padres estemos pendientes de que nuestros hijos están realmente aprendiendo lo que tienen que aprender para cada nivel. Homeschool te da esa libertad, eso que tienes de esto es tan bonito, porque puedes enseñarle a tus hijos lo que quieras, pero al mismo tiempo es una responsabilidad grande. Y eso es algo que quiero que entiendan y no se sientan como, oh, no, no creo que esté preparado para eso. Todos estamos preparados, todos hemos sido capaces de criar a nuestros hijos desde el momento en que nacieron, desde que estuvieron en la barriga, desde el momento en que nacieron, les empezamos a enseñar. Todos los días les enseñábamos sin darnos cuenta. Ellos veían absolutamente todo y hasta ahora. Entonces, tengan pendiente eso. No es algo extraño para nosotros los padres enseñarles a nuestros hijos. Claro que cuando los niños van creciendo, van a necesitar un poco de más cosas, pero al mismo tiempo, tú puedes ir aprendiendo con ellos. Si es que no entiendes algo que su libro les dice, para eso tenemos tantos libros, ¿verdad? Y si no entiendes algo que el libro les pide, tenemos información a nuestro alcance, tenemos una biblioteca a nuestro alcance, en cada uno de nuestros celulares, laptops, computadoras. Nunca ha sido más fácil poder enseñar a tus hijos, más que ahora. No tenemos que esperar a que una biblioteca abra para sacar un libro y hacer investigación. Tenemos la biblioteca en nuestras manos, en nuestro celular. Es fácil. Hasta incluso la otra vez me di, me enteré que hay una aplicación de celular que se las voy a poner ahí, no me acuerdo el nombre, pero es de matemáticas. Tú nomás con la aplicación tomas foto a un ejercicio matemático y te da la respuesta con la manera en que se resuelve. Entonces, wow, es increíble. Es increíble todos los recursos con los que contamos en este año 2020, en este siglo, es increíble. Por lo mismo que tenemos tantos recursos y tanta información, tú puedes ir aprendiendo al lado de tus hijos. No debes sentirte como que es demasiado. Es trabajo. No les voy a decir que es un trabajo fácil. Toma tiempo, toma dedicación, mucho amor, pero lo primero, mucha oración, porque realmente necesitas mucha paciencia. Oración y ayuda de Dios para hacer todo. Bueno, espero que este video les haya gustado y les haya servido de algo. Por favor, no olviden suscribirse y darme un like, comentar y compartir este video para todas las personas que necesitan empezar y no saben acerca de las leyes aquí en Estados Unidos o en Texas. Si tienen algún, algún, algo que quieran que yo haga, algún video que ustedes necesiten que yo haga con gusto, déjenme los mensajes. Y bueno, hasta la próxima.